1. Llamado a dejar de ser un asalariado. Es difícil comprender que a través de estos tres años de conflicto intenso y muchos triunfos en el espíritu, Rezo Wells estuvo trabajando diariamente en uno de los empleos más duros que un hombre puede llevar a cabo, abajo en la mina, picando carbón. Su vida no era una monástica ni resguardada, sino un caminar en el espíritu, en el mundo, sin jamás pertenecer a él. Durante el turno abajo en la mina, un período de 10 a 15 minutos durante el cual los hombres se acostumbraban a la oscuridad, si Rezo estaba allí, ni siquiera una sola palabra obscena salía de sus labios. La profunda impresión que él causó en muchos de estos compañeros jóvenes en la mina, puede medirse mejor por un incidente que sucedió unos 10 años más tarde, cuando regresó del campo misionero africano a Brinaman, en una reunión muy concurrida, celebrada en su iglesia. La primera fila estaba llena de aquellos mismos mineros, muchos de los cuales nunca se acercaban a un lugar de adoración. Un joven minero, Tommy Owens, quien se había convertido recientemente, fue tan tocado por la realidad práctica que vio en aquella vida llena de fe y del Espíritu Santo, que en aquella reunión los corazones de ambos se unieron como el de Jonathan al de David. Durante todos los años subsiguientes Tommy llegó a ser su colaborador devoto y compañero de oración, pero ahora le llegó otro llamado, el cual lo iba a desatar aún más de sus viejas ataduras. Estaba en su lugar favorito, la montaña negra, donde los espacios silenciosos fueron con tanta frecuencia la puerta de entrada al cielo para él, y el señor le habló, Durante siete horas al día, te ganas dos chelines por hora, pero no necesitas trabajar más para un patrón terrenal, ¿te gustaría salirte para invertir estas siete horas diarias trabajando para mí? Rezo Wels estaba parado sobre un pequeño puente de madera que cruzaba un pequeño arroyo, y el señor le preguntó, ¿me das tu palabra de no depender de otras personas para tu sostén? Si es así, levanta tu mano y repite, no tomaré ni una hebra de hilo o un cordón de zapato de otra persona, a no ser que el señor me diga que lo haga. Tal como Abraham tomó esa posición cuando rechazó el botín de guerra que justamente le pertenecía, para que los hombres no pudieran decir que su prosperidad provenía de recursos naturales, así también Dios solicitando a su siervo tomar esta misma posición por el resto de su vida. Allí en el puente, levantó su mano derecha e hizo su voto añadiendo, creo que puedes mantenerme mejor que la compañía minera. Era una decisión de fe, pues ya hacía tiempo que el señor o él se había retirado del ministerio activo en la misión y entre cristianos, lo que hubiera conducido a que otros le dieran dinero. Lo hizo consciente del peso de su decisión al decirle, recuerda esto, nunca recibirás una comida en tu hogar sin pagar por ella, o tus hermanos podrían decir que te están manteniendo. No era que a la familia le hubiera molestado el tener que mantenerlo, sino que el señor deseaba dejar bien marcado en él que la vida de fe verdadera significaba recibir de Dios todo cuanto necesitara. Tendría que cubrir sus gastos sin depender de ningún hombre, y menos aún de su familia, mientras trabajara para Dios. Una vez más, su obediencia a Dios debía probarse con el precio de herir a su madre. Ella estaba muy contenta porque él ya no vivía como un nazareo ni hacía otras cosas extrañas. Ahora, de seguro, viviría una vida normal. De modo que, cuando le contó sobre la nueva palabra de Dios para él, al principio no podía aceptarla. Fue un conflicto verdadero que duró por varios días. ¿Qué va a decir tu padre? Le preguntó, si pagas, serás como un inquilino y no como un hijo. Pero había sido un voto a Dios, y como dijo él, Dios tendría que cambiar antes de que él dejara de cumplir su voto. Si me permites pagar por la comida, permaneceré en casa, le propuso. Si no, tendré que irme de aquí esta tarde. En realidad, tuvo que salir a buscar alojamiento antes de que su madre estuviera dispuesta a que le pagara una mensualidad. Luego, el Señor le dio un mes de vacaciones, el cual podía pasarlo adorando al amado de su corazón. Pasó cada día en la montaña, donde nunca vio un rostro humano. Estos no fueron días de intercesión ni de llevar cargas, sino de una comunión viva, totalmente sumergido en la presencia de Dios. Rees habló a menudo de este mes como uno de los más preciosos de su vida. Comenzó el mes con un centavo, y el Señor no le agregó nada. Así que, a medida que subía la montaña en los primeros días, el diablo le decía cada mañana, Todavía no has tenido una respuesta a la oración. Entonces una mañana, cuando pasaba por el portalón, donde dejaba totalmente atrás las casas y campos, el Señor le dijo, Desde el momento en que cierres el portón tras de ti, no permitas que el diablo te hable de nuevo. No necesitarás ni un centavo hasta el día que le pagues a tu madre. Así fue como le di un golpe al enemigo, comentó Rees, y le dije que no iba a hacer ni una sola oración pidiendo dinero hasta el final del mes. Nunca dudé que la gente para quien antes trabajaba me pagaría los sábados. Entonces, ¿por qué dudar de Dios? No oré ni una vez más, sino que vivía para adorar a mi amado celestial. El día final del mes, a mediodía, el Señor le dijo que descendiera de la montaña y fuera a casa. Tan pronto como llegó, su padre entró para almorzar. Había llegado el momento de la prueba final en cuanto a su nuevo llamado. El capataz dice que ha mantenido abierta la posibilidad de emplearte nuevamente si lo deseas, le dijo su padre. ¡Qué hombre tonto! ¿Por qué lo hizo? Exclamó Rees, pero... Si no tienes intención de trabajar de nuevo, ¿quién va a mantenerte? ¿No estás de acuerdo en que si trabajo para Dios, él puede mantenerme tal como lo hizo ese último patrón terminal? Preguntó Rees, pero... ¿Puedes acaso nombrarme otra persona que viva este modo de vida? Preguntó el padre. Jorge Muller. Fue la rápida respuesta de Rees, pero él está muerto. ¿Acaso debes llamar a un muerto para ayudarte? Bien, respondió Rees. No crees en las palabras del Salvador no os proveáis de oro, ni plata, porque el obrero es digno de su salario. Esta cita de la Biblia pareció convencer a su padre, quien solamente agregó, solo estaba trayéndote ese mensaje. Mientras aún estaba hablando, llegó el cartero con una misiva para Rees, la misma venía del señor Gosset, ofreciéndole una posición en la misión de la ciudad de Londres, y diciendo que tendría un salario de 100 libras por año. Añadió las palabras, aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, y las subrayó. Rees pudo ver el rostro de su padre cambiando. Evidentemente, estaba pensando, ¿cuán afortunado es? Todo se pone a su favor, ¿lo es? Le dijo a Rees, aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Se había logrado la victoria, su padre rompió en carcajadas, y en media hora el señor le había enviado la liberación que necesitaba. Este fue un buen comienzo para 40 años de oración y en los que probó abundantemente la validez de la oración del señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Gracias. 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 Gracias.